En la cuenta pública 2011 no existe ningún daño patrimonial ni desvío de recursos en los fondos federales, así lo aseguró el Contralor General del Estado Iván López Fernández y aseguró que la entidad atendió todas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Y en las próximas semanas la Auditoría Superior de la Federación emitirá el dictamen definitivo que confirmará que no hay ningún daño patrimonial ni desvío de recursos de la cuenta pública 2011. La Secretaría de Desarrollo Económico y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron ampliar el programa de reconversión del comercio minorista. El titular de SEDECO, Eric Porres Blesa, explicó que el programa tiene modificaciones y una es que los comercios tendrán que estar vinculados a acciones de beneficio social para recibir los apoyos. Aquí es quien levante la mano, Córdoba fue el primero el año pasado en levantarla y el primero en decir lo quiero de nuevo y estamos ahorita en la negociación con los demás. Se han apuntado hasta el momento y estamos avanzados con Guatzacoalcos, con Jalapa y tal vez en Orizano. Buscando hacer más eficiente el servicio para cruzar la ciudad desde la central al sur de Jalapa en 20 minutos fue colocada la primera piedra de la subestación sur del Cuerpo de Bomberos de Jalapa por lo que se convoca a la sociedad a colaborar en la construcción de estas instalaciones donando material de construcción. De la colonia Revolución funciona maravillosamente bien, tenemos la central que está en Ernesto Ortiz Medina número 5 casi a la esquina de Jalapa, pero cuando hay alarmas, ahorita por ejemplo ya las unidades se fueron, hay dos incendios de pastizales ahorita, hay otra emergencia en la central de Abastos, ahorita van a llegar en cinco minutos porque ya estaban aquí, pero si tuvieran que salir de la central que tenemos, por que se colapsa el tránsito en determinadas horas, tenemos que hacer entre 40 minutos y a veces una hora. ¡Gracias!